Ella le dice cosas, yo no sé cómo aguanta. Me confesó que una mañana salió de la ducha y ella le dijo querido, no te pasé desnudo delante de la ventana. Los vecinos van a creer que me casé por el dinero. El querido Rudy Chernikov pasó por Mar de Ajó en el marco de su gira de verano. Vengo hace dos meses que empecé Gésel, Mar del Plata y Mar de Ajó. Pero yo no había trabajado en Mar de Ajó. Actué en todos lados, San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo. Pero en Mar de Ajó creo que no había actuado nunca. Así que estoy feliz. Este lugar es fantástico. La reacción de la gente es bárbara. Así que, bueno, hago un espectáculo llamado Humor a la Carta. Humor a la Carta es un menú donde hay como 20 platos diferentes. Niños, adolescentes, borrachos, políticos, humor negro. Son platos de humor. La gente me pide y yo lo cuento. Humor a la Carta. Hacer reír para mí ya es un servicio y una bendición. Bueno, Mar de Ajó el jueves que viene, jueves que viene acá, es apto para todo el público y pueden entrar. Jueves que viene, 22.30, se vienen si se quieren reír y si quieren llorar, no vengan.